¡Soy feliz, que se lo cura de los medios, que se lo cura de los medios! ¡Soy feliz, que se lo cura de los medios! ¡Soy feliz, que se lo cura de los medios, que se lo cura de los medios! ¡Soy feliz, que se lo cura de los medios! ¡Soy feliz, que se lo cura de los medios! ¡Soy feliz, que se lo cura de los medios! ¡Soy feliz, que se lo cura de los medios! ¡Soy feliz, que se lo cura de los medios! ¡Soy feliz, que se lo cura de los medios! ¡Soy feliz, que se lo cura de los medios! ¡Soy feliz, que se lo cura de los medios! ¡Soy feliz, que se lo cura de los medios! ¡Soy feliz, que se lo cura de los medios!